¡Mantente! ¡Mantente a esta distancia! ¡Mantente! ¡Mantente! ¡El nuestro barco! ¡Mantente! ¡Mantente! ¿El discerio? ¡Quítase! 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 ¿El discerio sigue esta aventura de... por Lincoln? ¡Por el hotel! ¿Sigues a la altura de Lincoln por el 4? ¡Aguas! 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 ¡Tenemos atrás de ustedes! ¡Ahí es 4! ¡Ahí es 4! Para ver si alguna unidad podía reducir la velocidad allá a la altura de Lincoln Para que separe la unidad y lo bajamos hacia abajo ¡C B nurse! ¡Aguas! ¡¿No pasó? ¡O interest! ¿ bere ver bueno! ¡Por este sitio de frente no desdeACE! ¡No! Ya el resultado de la tienda, el 4, la tienda de la tienda, el 13, el 24, el 24. Hay más tetras. Pero el 4 de la vez, el 24 que va a la mono del 48, o la zona para la maestría. Claro, 2. Sí, si le no vas a seguir, 2. Aguente, aguente. Sienta, senta. Gracias por ver el video.